Parece que una parte de los mediadores españoles continúa sin cumplir con la ley en lo que a formación se refiere, y es que el 10% de ellos, unos 8.000, han pasado por alto en 2021 los requisitos del Real Decreto aprobado el año pasado y que exige una formación continua para los profesionales del sector. Se elevan además hasta un 18% los que no conocen las consecuencias ni tampoco las sanciones a las que se podrían enfrentar por no realizar las horas de formación obligatoria. Son los datos que se desprende del informe Índice de Confianza de la Mediación. Según el documento, dos son los principales motivos para no cumplir. Por un lado, creer que este primer año no había obligación real de hacerlo y que la normativa está en periodo de transición, y por otro, que dedicar horas a formación le resta tiempo para realizar sus tareas comerciales y burocráticas. En todo caso, los que sí han cumplido se han decantado mayoritariamente por la formación online, un 58% del total, que contrasta con el 26% de la formación presencial. Y es que la formación en remoto mejora la gestión del tiempo, es más flexible, más accesible, ágil y supone además menor coste para la empresa. Por otro lado, la formación que se ofrece a la mediación no siempre responde a sus demandas reales. Las principales pasan por profundizar en los productos para ofrecerlos a los clientes con garantías. Técnicas de venta relacionadas con las nuevas tecnologías, cursos concretos sobre venta cruzada, venta combinada y temas legislativos. También sobre gestión y tramitación del siniestro, de la cartera de clientes y la recuperación, gestión y ética empresarial, atención al cliente, gerencia de riesgos y, por último, fórmulas de reclamación al seguro.